Todo empezó por allí En la ribera del Sena Cuando andaba persiguiendo Versos tal como quimeras Qué malvado es el destino Juega dados con tu vida Abre y cierra tus heridas Desvía o tronca el camino Y es allí que me aparece Lánguida flor mañanera Como si fuera un milagro Rompióse en cuatro mi espera Pluma en mano y hoja nueva La sigo desesperado Pasó el tiempo Pasó un barco Y yo sigo ilusionado Ella sonrió y el invierno De un golpe se terminó La primavera llegó El instante se hizo eterno Me sentía como un bohemio Quitándole el vasco y la ropa Apartando sus dibujos Nos amamos en su alcohol En su alcohol Noches y noches de amor Noches y noches de amor El dolor que provocó Que provocó su partida Inesperada y sentida Cuánta pasión Cuántas vidas se me fueron Con su olor Esto fue lo que ocurrió Aquella tarde en el Sena Y hoy regresaré a París A recordar mi quimera Me voy para París Me voy Me voy Me voy Me voy A recordar mi quimera Me voy pa' París Me voy pa' París Yo me quiero ir Me voy pa' París Yo me voy pa' París Me voy pa' París Ay mira cosa buena Me voy pa' París Allí mismo yo me fui Me voy pa' París Te buscaré por sus calles En el lumbre y en el sena Me voy pa' París Me voy pa' París A recordar mi quimera Me voy pa' París Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.